Y para todo el Perú, los auquis Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño, su sueño feliz Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir Porque cuando se despierte, mucha de esa gente volverá a sufrir Yo no quiero verlos tristes, quiero que se rían en vez de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No hagas caso de la gente que se ríen tanto porque tienen más Son gente que han nacido con dinero en línea y no saben amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Nosotros rooms, sabemos amar Los pobres también somos felices, somos más felices, somos más o menos Los pobres también somos felices, somos más felices, somos más felices des admines Deja que el mundo se duerma, que tenga su sueño, su sueño feliz Porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir Porque cuando se despierte mucha de esa gente volverá a sufrir Y yo no quiero verlos tristes, quiero que se rían en vez de llorar Yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad Y yo también tengo mis penas y por eso canto en mi soledad No hagan caso de la gente que se ríen tanto porque tienen más Son gente que han nacido con dinero en mina y no saben amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Los pobres también tenemos, tenemos nuestros corazones Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar Tenemos nuestros corazones, somos más felices, sabemos amar